Bumbia Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita con café Su mirada me impactado me dejó Su besosa indotisó mi corazón Con su pelo sueldo al viento ella va Moviendo todo su cuerpo al caminar Desde el día que la vi me enamoró Con sus ojos tan flechando el corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Y goza el timbal de su océano Y dice Pau a哪裡 Música 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 Música